Amigos, ¿qué tal? Viene el fin de mes y llega el Halloween. Y luego, luego, entra noviembre y tenemos el Día de Muertos. ¿Qué celebramos los bajacalifornianos? ¿Qué celebramos los tijuaneses, la gente de Tecate, la gente de Rosarito? ¿Qué celebramos? ¿El Día de Halloween o el Día de Muertos? Es buena pregunta. Lo cierto es que a lo largo de la historia, los niños tijuaneses siempre nos íbamos a las mejores colonias. Es más, nos íbamos a los Estados Unidos. Hasta la fecha es tiempo que todos los niños que tienen una visa para cruzar se van a los Estados Unidos y podemos conectar los mejores dulces, quizás los mejores. Tú dime la zona que tú quieras. Yo creo que Coronado probablemente sea una de las mejores zonas para poder pedir dulces. Lo cierto es que acá en Tijuana también los niños, los niños tijuaneses nos quedábamos y nos íbamos a colonias muy importantes por su universo económico, como la Cacho, la Chapu, a pesar de las subidas y bajadas, la Ruiz Cortines, la Postal. Un cúmulo, un cúmulo de historia a través de los años que los niños tijuaneses siempre han sido criticados en el interior de la República. ¿Por qué? Porque salimos con una calabaza usualmente vestidos de monstruos a pedir el famoso Triqui Triqui, que realmente es el Triqui Triqui, pero para nosotros siempre será eternamente el Triqui Triqui. Quiero decirle a la gente de Tijuana que nuestra tradición en efecto es pedir la calavera y que lo representamos con una rima. Estamos en el estudio, chicos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, Vanessa. Hola, muchachos. Vénganse, vamos al estudio. Vamos a ver. Esta es nuestra casa. Esta es la Mejor FM. Y Kim Lu Kim, ¿cómo estás? Ven. Hola. ¿Sabes hacer calaveritas? En el colegio, no. ¿Alguna vez te han hecho una calaverita? Yo creo. Vamos a hacer una cosa. Tú que estás ahí, quieres ganarte un par de boletos para hacer con el Grupo Firme. ¡Firme! Pues Grupo Firme, Music VIP y la Mejor FM te llevan al baile del Grupo Firme. Lo único que hay que hacer es hacer una calaverita. Y mira los morros de hoy, son muy buenos para esto de estar rimando y el freestyle y todo el rollo. Te voy a enseñar a hacer una calaverita. Una calaverita usualmente se compone de varios párrafos. Un párrafo son cuatro renglones que la característica principal es de que deben de rimar entre sí. Ya sea el renglón uno con el tres o entre ellos mismos, etcétera, etcétera. Lo importante es lo que digas. Eso es lo que se trata por medio de una rima. Entonces, por ejemplo, vamos a freestyle. Vamos a hacer una rima que diga Grupo Firme, La Mejor y Kim Lu Kim. ¡Guau! ¿Te gusta la verdad? Ok, va, 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 va. Entonces yo voy a hacer el primer renglón y tú tienes que buscar el segundo renglón. Vamos a hacer cuatro renglones, ¿ok? Ok. La Kim trabajaba en la mejor. Te toca. La Kim trabajaba en la mejor. Algo que rime con la mejor. Pero... ¡Guau! 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 Ya, Pony, ven, 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 ya, ya, ya. Ay, pasó un poquito de tiempo. Dije el primer párrafo. Ok. La Kim gozaba en la cabina. ¡No te pases, Pony! Mira cómo eres. Está bien, ya. Ya, ya, ya. La Kim trabajaba en la mejor. Y estaba pensando en ponerse un pedonón. ¿Cuánto amor que tiene que ver con la muerte? ¿Y qué tiene que ver con la muerte? Ok, 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 ok. La Kim trabajaba en la mejor. ¿Y? Estaba pensando en ponerte un pedonón. Cuando de repente llegó la muerte. Y puso a grupo firme para poner ambiente. Ah, muy bien, muy bien. Así hay que hacer varios párrafos. Puedes poner el nombre de los locutores. Puedes poner el nombre de la mejor. Puedes poner el nombre de los grupos firmes. Lo que tú quieras, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlas aquí. Tantos renglones como tú creas que va a convencer al jurado. El jurado será integrado por locutores de la mejor. Y habrá un voto de calidad del Radio Escucha por su cantidad de comentarios. Eso es muy importante. Entonces es muy fácil. Un par de boletos. ¿Quieres tenerlos? Puede ser tuyo. Vamos a darle. ¿Qué te parece aquí en la mejor? Kim, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdísimo. ¿Triqui, triqui o Día de Muertos? Aquí en la mejor.